Bienvenidos a mi página amigos Muy buenos días Hoy le traemos este camión Ya con unos cuantos años encima amigos Un Marmon, este camión es norteamericano Les cuento que nunca lo había visto muchachos Y pues me pareció interesante Vamos a probar, vamos a hacer una rutica hoy en el mapa Mountain Road Cortica Y lo tenemos equipado amigos con un motor Caterpillar de 625 caballos Acoplado a una caja Eton Fuller de 18 amigos Y vean hoy vamos también con estas góndolas Vamos a transportar Dice que una tonelada de tierra de excavación Pero yo creo que es más de una tonelada amigos Aquí deben haber por ahí unas Unas que, unas 20, unas 30 toneladas No, ahí dice que una tonelada, no sé Estará equivocado ese, ese, esa información ahí Y pues, eso es lo que dice amigos Tierra de excavación Vamos a mostrar el interior aquí del camión De rapidez, de rapidez Vean, ahí vamos La, 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 maletica con la ropa Vean Tenemos aquí un avaniquirris Para el calor Hay un radio por ahí Hay un, unos indicadores por acá Acá el El tacómetro y el velocímetro Vean, todo funcional Todo Todo interesante Vean ahí Cuando le bloqueó el diferencial Miren La Aquí tiene la, la, los movimientos Las físicas Del diferencial Se alcanzan a notar Y sin más preámbulo amigos Pues Vámonos 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 Porque es, es tarde Y no sin antes Amigos, invitarlos a que Me apoyen dejando un pulgar arriba Amigos Suscribiéndose al canal Y activando la campanita Para que les llegue la notificación Cada vez que Subamos un videíto por ahí Así que Nos fuimos amigos La ruta no es muy larga Porque estos son carreteras extremas Bueno Esta, esta ruta que cogí No es tan extrema que digamos Es una rutica corta Para no meternos en problemas El Marmon Modelo 1987 Creo que vi por ahí Marmon es una Empresa de Estados Unidos De Al principio pues Empezó fabricando Autos Automóviles Ya con el pasar De los años Pues como que se Metieron acá En el tema De los camiones Creo que también fabricaban Máquinas Para moler De molienda Algo así Por ahí alcance a leer Es una empresa Es una empresa antiguo Que está desde el siglo XIX Amigos Desde finales de 1800 Por allá Me pareció interesante Este camión Y pues Aquí lo vamos a llevar Ah recuerden Recuerden que se lo voy a estar dejando El link por ahí Para que lo descarguen Y lo prueben También Vamos a estar dejándoles El link por ahí También Estamos en Salimos de aquí De esta Empresa Y vamos a llevarla acá A esta otra Es aquí mismo Local No cojo una ruta más larga Aquí porque después El video se hace demasiado largo Y No sé amigo No El freno Freno de motor Freno de motor Buenísimo No viene nadie por aquí Vámonos Me pude haber tirado Por aquí a la izquierda Pero vamos a dar la vueltica Por allá Vean Vamos a iluminar El tablero Mejor vean Aquí iluminado Creo que se ve mejor Retrovisores ahí Al 100 Temáforo por allá Ya giramos A la izquierda A la izquierda A la derecha Perdón A ver Tenemos que abrernos Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda Esos 625 caballos Cómo se portan A ver No nos quedan mal aquí No nos quedan mal aquí Subiendo Esta chiquita No creo que no No sé Cuánto es el peso Que llevamos en tonelajes Amigo Porque dice que Dice que son Una tonelada Pero no creo Ahí va más de una tonelada Esa información ahí De la cóncola Pues está como que errada Esta información está mal Vámonos A ver Aquí Este indicador Indica la temperatura Del motor Y la hora Creo Este otro No sé Para qué será No sé Lo tendrá ahí A ver Hagamos un pare total Aquí Porque Para no meternos en problemas No viene nadie Por acá Ni nos vamos Vamos a esperar Que pasen estos compas A ver Por acá no viene nadie Por acá podemos pasar Vamos a esperar Que pase aquí El Wester Star Vamos a esperar Entonces Ahora sí Vamos Vamos A meter de velocidad Vamos a ver A ver Suena muy bien este caterpillar 625 caballos Pero aquí se tiene Una pequeña cifra Creo que no vamos A tener problemas Porque lo que llevamos Es potencia Vamos a dormir Alcanzamos Alcanzamos De la madera De los troncos Para que lo rebasamos Si, porque si no tiene nadie por ahí Venga, a ver, a ver Pero ya me levantaste Porque Venga, levantamos Ya tenía tráfico por ahí No alcanzamos a pasar Pero como siempre, compa, viene bastante pesado con estos troncos La ruta es corta, amigo La ruta es cortica, cortica, cortica Ahí decía que eran Uy, no, uy cuántos kilómetros eran No tales que ya faltan 31 kilómetros para llegar Más pequeña guardada aquí Acá se vienen pusidos de 90, 45 grados A la izquierda Un par de total aquí No viene nadie, no viene nadie Vamos a ver 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 ¿ pandemic ahí? está cerrada aquí amigos vamos allá atrás Atrás pasamos, pasamos bien Tenemos que despegarnos bastante a la derecha Uy, pero no tanto, loco No tanto Y a la final, pues no viene nadie Así que pasamos bien Pasó con el GPS, ahí está, ahí está Tenemos que invadir el otro carril Porque si no, nos montamos ahí a la montaña Si viene alguien por ahí, pues que se espere Tengo que darme paso No sé si este, esto que dice 29 grados Será el ambiente, o será Yo creo que del motor, no creo No debe estar más caliente Debe ser del ambiente acá De la zona por donde vamos Un termómetro ahí No sé si será del Temperatura del motor a 29 grados No creo, no es la más caliente Esto debe ser el clima de este El clima de aquí, de la ciudad donde estamos Temperatura agradable, 29 grados La carretera está bien angosta por aquí Bien angostica Bello amigo Y aquí Vamos a entregar Vamos a entregar esta arena de excavación Creo que aquí la entrega, no creo que me vayan a poner Ahí, muy fácil Aquí al frente, aquí mismo Vamos a entregar a ver Problemas no, aquí mismo Ok, vamos a entregar a ver Excelente amigos Vean como subimos de nivel Rapidito, rapidito Listo, vean Ya desocuparon aquí Las góndolas Ya Bateamos la arena ¿Dónde la dejamos? A ver Pues no se ve amigos Y listo amigos Esto fue todo el día de hoy Ya saben Nos vemos mañana con otra rutica más En el American Truck Y les voy a dejar el link del camión Ahí para que Lo descarguen amigos Muchas gracias Chao, chao 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 Chao